Oigo pasos Silencioso vengo en un callejón Hay un hormigueo inquierto en mi corazón Tik-tik-tik-tik-tik-tik-tok Y es aquel reloj que nunca para Se acerca ya veloj la madrugada Madrugadas de melancolía Madrugadas de melancolía Madrugadas de melancolía Madrugadas de melancolía Oigo pasos Silencioso eco en mi corazón Hay un hormigueo inquieto en este callejón Tik-tik-tik-tik-tik-tok Y es aquel reloj que nunca suena Parece nunca va a llegar Una mañana buena Madrugadas de melancolía 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 La mañana vendrá y ella será la esperanza 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 La mañana vendrá y ella será la esperanza